¿Qué es espadivia? Es un medicamento que combina dos sustancias activas, butiliocina e ibuprofeno. Se utiliza para aliviar el dolor y los espasmos musculares, especialmente aquellos relacionados con los cólicos, como los cólicos menstruales, los cólicos biliares y los cólicos renales. ¿Cómo funciona espadivia? Butiliocina, esta sustancia actúa relajando los músculos lisos del intestino, lo que ayuda a reducir los espasmos dolorosos y aliviar los cólicos. Ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo que reduce la inflamación y el dolor. ¿Para qué sirve? Cólicos menstruales, dolor intenso en el abdomen inferior, que ocurre antes o durante la menstruación. Cólicos biliares, dolor intenso en el abdomen superior derecho, causado por cólicos biliares. Cólicos renales, dolor intenso en el costado o la espalda causado por cálculos renales. Otros tipos de cólicos, como los cólicos intestinales. ¿Cómo se toma espadivia? La dosis recomendada de espadivia es de una tableta cada 8 horas. Sin embargo, es importante seguir las indicaciones de tu médico, ya que la dosis puede variar según la gravedad de los síntomas y las características individuales de cada persona. Es recomendable tomar las tabletas con alimentos para reducir el riesgo de molestias estomacales. No se deben masticar las tabletas, sino tragarlas enteras con un vaso de agua. Efectos secundarios. Problemas estomacales, náuseas, vómitos, acidez estomacal, diarrea o estreñimiento, dolor de cabeza, mareos, somnolencia, reacciones alérgicas, erupción cutánea, picazón o dificultad para respirar. ¿Quién no debe tomar espadivia? Personas con alergia a la enfermedad hepática o renal grave. Enfermedad hepática o renal grave. ¿Qué precauciones debo tomar al tomar espadivia? Alcohol. El consumo de alcohol puede aumentar el riesgo de efectos secundarios estomacales. Embarazo y lactancia. No se recomienda el uso de espadivia durante el embarazo y la lactancia.